Hemos recibido la nota de la señora Zapata, es una nota larga. Vamos a discutirla, distribuirla primero a los asambleístas integrantes de la comisión. La vamos a discutir en conjunto el día miércoles, como ya habíamos anunciado. Ella solicita que quiere conversar con nosotros, así que, bueno, pondremos a consideración de la comisión. Pero lo más probable es que nosotros conversemos con ella, sea que la visitemos o ver otro mecanismo, porque es importante para el país conocer la verdad y lo que ella tiene para informar. Como ya les anunciamos, ella no está en calidad de acusada, de testigo, de sindicada. Esta es una investigación de oficio, estamos en una etapa todavía de indagaciones, así que es importante que conversemos con ella para ver en posterior qué es lo que procede. Ella ha contestado que quiere conversar personalmente. No hay ninguna reserva en esta investigación, lo vuelvo a señalar, ni en la revisión de documentos a la que ustedes mismos pueden tener acceso, ni a las entrevistas hemos tenido ya, como ustedes han verificado, confirmado, presencia del experto del buro Veritas que vino a certificar sus informes, el propio fiscal general estuvo en la comisión informando, así que esto es público, no hay nada que esconder.